No nos queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en este programa musical donde recibimos la invitación de mi canalito Jonathan, ahora su esposa Georgette, para llegar aquí directamente desde muchos kilómetros, recorridos para toda mi gente de San Pedro el Chico, la gente de San Jerónimo. Vamos a despedirnos con este tema que nos dice Más o Menos Así. ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias mi bandota! ¡Hasta la próxima de la serie! Si gustan una tarjeta pueden venir aquí en cabina. ¡Dillos de la noche! Para el pinche Cañas, toda la banda más perra. Para la gente de San Pedro, canalitos en la 21, Alex, Manny, Chato, Calimba, Agüero, Puerco, Gordo, Ándale Sabroso, todos los canalitos de la 21, para ese pinche Cris. ¡Muchas gracias mi bandota! 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 Yo fuera Dios Te llamaría a la gloria Pero como no lo soy Te llevo en memoria Canalistas de la 21 Barbiux, ese Chris Nochi Marvin, Alex Bueno, Vera Calima Toño Gordo En la calle te vi pasar En el cielo tu señal Y por eso te venimos a apoyar Canalistas de la 21 Barbiux de Coraza Que Dios y la Virgen Guadalupe te lleven Con bien y de regreso a casa Un gusto apoyarte De corazón, tus carnalitos En la 21 Chato, Balbi, Alex Muchas gracias hermano Y ahora si, Kumbala Échate las frases rocas Vengan esos huicholes No a mi gente de San Gelónimo Sabuel Johnny, Johnny Hoy dan un paso muy importante Me da la gracia saber que mi hermana Yo yo cumplí su sueño Me tanto esperaba, me da gusto Saber que muchas buenas manos disfruten Ahora Desde su máximo No tengo palabras Quisiera escucharlos Ustedes Lamentablemente No alcancé a llegar Vengo del camino Me da tristeza A no poder acompañarlos Disfrutan los caminos Con mis papás hermanos Vengo desde Acapulco No alcancé a llegar Quiero mi Un buen a mi abuelita Marta Todavía nos cuida Desde el cielo Te agradezco Por ser mi hermana Más asombrosa Que jamás puede imaginar Te lo agradezco Dame esos consejos perfectos Mucho tesoro Que ahora Que es tu esposa Ándale Con el cucho Pecho Con los villegas Tres puntos Tres puntos Con la banda Tres puntos Y el copote Con la charola Con los pachitos Trece Y el capu Un Dos De uno Pero puro carnalitos Veintiuno San Pedrito Ejido Desde La Conchita Hemos venido a apoyarte Sonido un placer Por esos chocomogrosos Alan Cosme Lalito Mix Niños Locos Cacho Mix Con quien Con barbios Bueno pues bandota De verdad Mucho gusto Quiero que me regales Un fuerte aplauso Para los niños De la noche Para los carnalitos Veintiuno La gente de casa Los chocomogrosos Para Los que nacimos Vamos a darnos a conocer Canalitos Veintiuno Familia Villegas Chato Malvin Alex Siempre Con el Con el Famoso Sonidero RK Hasta la victoria Siempre La M18 Barrios Boys Jaime Pecos Lambis Morro Mix Alex Tujas Gracias banda Nos vemos en la próxima De la serie Para los Tres 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 Nos vemos Hasta la próxima Banda Ante LAN Tres